Buenas amigos, bienvenidos, vamos a hacer la revisión de Leo Messi en este FIFA 13 con Modding Way a petición de un querido amigo suscriptor. Empezamos nomás con este segunda punta número 10 con 94 de valoración. Bien, delantero centro nominal para Leo Messi, nacido el 24 de junio de 1987. Es zurdo Leo Messi, como todos ya lo saben. Y según este FIFA 13 con Modding Way ocupa unas adidas de botines. Aquí podemos observar su torso. Lionel Messi en el Barcelona. Y bueno, ahora todo lo que nos interesa es las estadísticas. Aquí podemos ver que con los atributos de ataque destaca en definición con 97, que es lo más destacado que tiene. Pase corto y voleas con 89. En defensa no destaca en mucho, no es para nada defensa Leo Messi. En técnica destaca por sus regates con 97, que es lo más destacado que tiene. Efecto, precisión de falta y control del balón con 96. Regates y control del balón, lo más destacado. Ahí está Leo. Ahí está Leo. Donde destaca por su posición en ataque con 93 y visión con 90. Ahí estaban entonces las estadísticas de Leo Messi en este FIFA 13. Más Modding Way, versión número 1.86. Nosotros nos vemos en otro videillo por ahí. Que estén super. Hasta la próxima. Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción.